Bueno, buenos días a todos. Yo sigo publicando y hemos preparado una asesoración informativa con todos los compañeros del vicerrectorado de investigación. Y bueno, como ya empezamos un poquito tarde, nuestro vicerrector de investigación y transferencias, Enrique Herrera, le voy a dar la palabra. Y bueno, ya sabéis que cuando termine de hablar Enrique vamos a empezar una serie de turnos de preguntas por los diferentes servicios del vicerrectorado para intentar resolver todas vuestras cuestiones. Las preguntas, bueno, yo diré como las seis, las tenéis que ir lanzando por el chat. Yo les iré recogiendo todas las preguntas y les haremos una sesión y hemos presentado otras preguntas por bloques. Y bueno, ya las vais respondiendo a las personas que os correspondan. O las iréis leyendo y las vais respondiendo, dependiendo ya del tema que sea. Bueno, Enrique, muchas gracias por asistir. Y ya está. Te damos la voz y la palabra. Muy bien. Gracias, Dani. Pongo un rato de vídeo, espero que no se vaya. Bueno, pues muy buenos días a todos. Queríamos desde el vicerrectorado, aunque ya hemos estado en conexión con todos vosotros, vía correo electrónico y vía llamadas también y WhatsApp, pero queríamos dar la oportunidad de tener una ventana abierta para conectar con todos los investigadores de la vía llamada para resolver dudas y también transmitiros mensajes de índole general sobre las distintas actividades que ahora mismo podemos desarrollar y hacer lo que es investigación. Sabéis que desde el principio la situación que tenemos lo que hace es que abre como un paréntesis en muchas de las actividades y de plazos y de distintas convocatorias que tenemos relacionadas con investigación. En general, todo, digamos, queda un poco pospuesto. Hemos tenido muchas consultas continuas sobre plazos, sobre becas, sobre relaciones, contratos con estado de convocatoria. Y bueno, pues la hemos ido respondiendo individualmente, pero creo que ahora tendremos oportunidad hoy de escuchar directamente algunas de las que hayamos respondido y otras nuevas. y lo que queremos, como digo, es mantener contacto con todos vosotros y daros respuesta de todo lo que se va haciendo. Enrique, ¿le has dado el sonido? Ay, pues no. Parece que no me estáis oyendo. Ahora sí. Ahora sí. Hace solo un momento. Te escuchamos bien. Hace solo 10 segundos. Mira, Dani, el tema de Pilar, porque dice que está intentando entrar y que a alguien, no sé cómo se le puede dar cabida. Supongo que cuando nos salgamos. Bueno, pues repito, no había escuchado entonces al principio. No, sí, sí. Han sido dos segundos. Ah, vale. Bueno, entonces, a grosso modo, las acciones que podemos hacer desde el Instituto de Investigación y que estamos haciendo concretamente, por un lado, hay algunas convocatorias, tanto del Ministerio como de la Junta, que en estos momentos de especial importancia en España y demás están saliendo en relación con investigaciones con el coronavirus. Y, bueno, hemos hecho una llamada a los investigadores de la Universidad de Granada para participar, de momento, en la convocatoria que tiene abierta en Madrid, el Ministerio, a través del Carlos III. Y luego la Junta va a abrir ahora otra, también en la misma dirección. Hemos mandado la información y, bueno, estamos esperando que se evalúen rápidamente y que, bueno, se den los proyectos convenientes. Con respecto a investigaciones concretas que estamos desarrollando en Granada para ayudar también de forma local a los hospitales, bueno, estamos trabajando con investigadores que tienen medios para poder hacer impresión 3D. Hemos hecho y puesto a disposición del Estado el tema de las PCR para poder hacer analítica del coronavirus. Y luego algunas investigaciones que están acompañando a nuestros médicos y sanitarios en el hospital para intentar descubrir cómo atacar mejor este fenómeno del COVID, pues también se están llevando a cabo. Coordinamos justo con el vicerrectorado de profesorado, pues todos los accesos que son necesarios e indispensables recogidos según la normativa nacional, pues a los laboratorios. Siempre que son una tarea de investigación, pues estamos intentando resolverla. Yo ya digo, en el marco estricto de lo que la orden manda. Por lo demás, tenemos que seguir trabajando en nuestras investigaciones siempre que podamos hacerlo desde casa, que ellos que requieren algún uso de laboratorio, pues tenemos que atendernos a la orden y hay cosas que hay que parar. Pero yo creo que tener tranquilidad. Vamos a ser muy flexibles desde el vicerrectorado y las órdenes y los comentarios que nos van llegando en las distintas reuniones que hemos tenido con el ministerio, pues se va a pretender también hacer lo mismo. Flexibilidad. Son situaciones especiales y vamos a intentar, por supuesto, que nadie salga perjudicado esta situación más de lo que ya estamos, ¿no?, en general. Por eso, pues hemos mantenido sobre todo mucha tranquilidad y le hemos dado tranquilidad a la gente con los contratos, en cuanto a renovaciones, en cuanto a poder seguir contratando gente y que mantenga su puesto, que eso es un tema muy importante. Y, bueno, tenemos que esperar a ver qué pasa cuando pase el paréntesis. A partir de ese paréntesis, volver a abrir los plazos en todo lo que tenemos, que sea factible. Hay algunos programas, por ejemplo, de plan propio, que hemos pensado que, bueno, quizás no tenga ya sentido en estas condiciones y algunos, pues, los aplazaremos por el año que viene. No son muchos. Sí, acabo de mandar. Y, en general, todo lo demás sigue, como digo, en stand-by, esperando a que se abra otra vez la situación y que, pues, podamos seguir trabajando de forma normalidad. No hay mucho más. Avisaros de que vamos a hacer esta reunión hoy. Si al final queda gente sin entrar y no puede, pues la repetiremos. Pero también que todas las semanas vamos a intentar poner una o dos reuniones de este estilo con el personal de Vicerector de Investigación para resolver dudas y resolver problemas que quizás merezca la pena hacerlo en directo y hablando de forma continua. Lo hablo con mi granje y se va a gestionar así. Y, bueno, y poco más. Deciros que estamos a vuestra disposición todos por correo electrónico, como está siendo, para resolver nuestro problema. Agradeceros la paciencia que tenéis con muchas cosas. No estamos en una situación especial y todos nos tenemos que adaptar. Y poco más. Hoy lo que queremos al final es daros la palabra. Y yo no voy a decir ya nada más. Quiero daros la palabra y que pongáis todas vuestras cuestiones, preguntas, las pongáis a los miembros del Vicerector de Investigación. Deciros que vamos a hacer también una recopilación de esas cuestiones, un fichero FAT de preguntas frecuentes, con respuestas para poder resolver cada una de ellas y que quede ahí un poco de historia. Y que, bueno, cuando tengáis alguna de ellas, que vayáis a ver si rápidamente se resuelve de esa forma. Y, si no, ya entrarí ahí en contacto con nosotros. Nada más. Muchas gracias. Otra cosa final. Cuando se incorpore Pilar, le quiero dar la palabra. Sé que está muy llada, pero sé que tiene ganas también de entrar y de hablar con todos vosotros para transmitir un mensaje institucional y estar en contacto. Gracias. Yo le he vuelto a mandar el enlace. Lo está intentando de nuevo. Vale, muy bien. Bueno, pues entonces, como digo, paso la palabra. Dani, combina un poco las cuestiones y vamos intentando resolverlos todos. Bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí. Está Elsa Calero. Nos ha preguntado, creo que va para, la pregunta es para Juan Antonio. O bueno, yo creo que la podéis responder todos. Nos indica de qué forma nos afecta con respecto al cobro de la FPU. Si nuestro contrato finalizará en diciembre. ¿Se verá prolongado hasta diciembre o cumplirá cuando tenga que cumplir independientemente de las plazas de entrega? Vale, bueno, una pregunta sobre la FPU, sobre qué va a pasar con los contratos, evidentemente. ¿Vale? Y después, Juan Antonio, estás leyendo la pregunta tú. Sí, buenos días a todos. Me alegro de escucharos. Venga, pues, dale, José Antonio. Bueno, no… El sacalero. Sí, no tenemos ninguna instrucción del ministerio de momento. Entonces, sabemos que muchas ayudas se van quizás a prorrogar o los plazos están suspendidos. Pero realmente nosotros somos un organismo que ejecuta la ayuda y nos tenemos que atener a las instrucciones que nos vaya dando el ministerio. En este sentido, pues, iremos planteando al ministerio todas las dudas que nos planteen para ver cómo se soluciona. Muy bien, gracias. Gracias, Juan Antonio. Nos pregunta ahora… Vamos a ver… Creo que para la oficina de transferencia, creo que he visto por ahí a… Hombre, bienvenido sea, jefe. Muy buena. Ya te vemos. Estamos leyendo las preguntas, ¿vale? Perfecto. Bueno, Ángel Ameza, creo que es para Banqueri, que Banqueri creo que lo he visto antes conectado. Y me indica… He de recibir un pago por un proyecto a través de la OTRI. Y no sé cómo proceder en estos días para poder realizarlo. Buenos días, aquí estoy. Vamos a ver, Ángel. Una pregunta. Cuando te utilizas un pago, ¿te refieres a que tenemos que emitir facturas o a una retribución? ¿A qué te refieres exactamente? ¿Cómo va? Si no lo escribes. Si no lo escribes, puedes responder las dos cosas. Jesús, puedes responder los dos casos y eso. Vamos a ver. Bueno, la OTRI sigue funcionando exactamente igual. Cualquier necesidad de emisión de factura o de cualquier tipo, escribía Administración OTRI y todo eso está coordinado perfectamente. En cuanto a las retribuciones, se transmitan de la misma forma y el compromiso que tenemos de gerencia es que todo lo que entre antes del día 10 de un mes, la retribución se percibe a finales del mes siguiente. O sea, un máximo de 50 días. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Vamos a ver que se me ha ido todo para arriba. Ángela L, esa la tenemos. Inmaculada Valor Segura. Esta va para ti, Miguel Ángel, o para la oficina de proyectos que necesiten por ahí, ¿vale? Inmaculada pregunta en relación a los proyectos FEDER, ¿vale? Un segundo, Dani. Comenta a la rectora que necesitas que la autorices porque no entra directamente. Vale. Me parece que me es a ser raro. Voy a salir un momento de la sesión y entro otra vez. Que se salga y entre. Voy a salir yo y voy a entrar que me sale algo de un cuadro de diálogo, pero no puedo cerrarlo. Vale. 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 Ya parece que va bien la cosa. Me está muy listo tener los cuadros de diálogo bloqueados ahora. Y ahora se ve que sale un momentito que está entrando mucha gente. Vamos a ver. ¿Puedo decirle a la rectora que ya estoy pidiendo a todas las personas? Pilar, por aquí está. ¿Sí? Pilar. A ver si aparece. Ya debería estar por aquí. Pilar, ¿está por ahí? Vamos a ver, yo creo que la tengo. Sí, buenos días. Está por ahí. Bueno, buenos días a todos. Estás más acostado a entrar y mira que todos los días hago seis, siete. Me paso el día haciendo videoconferencias en la cocina, en el cuarto, con el móvil, con otro. Bueno, buenos días. ¿Cómo vais? Bien. Muy bien. Muy bien, ¿no? Bueno, pues una buena noticia es que acabo de enviarle a Enrique que ya ha salido la convocatoria en Boja de las ayudas de la línea esta especial que ha abierto la consejería. Vale. Y, bueno, ya os habrá estado comentando, Enrique, pues cómo vamos trabajando. La idea que tenemos de estar coordinados con los rectores andaluces, por supuesto, y también con la CRUE y con el ministerio. Porque, bueno, hay decisiones que ya requieren una coordinación total, como por ejemplo, bueno, pues aunque todavía no se ha dicho públicamente, sí que es importante que sepáis que posiblemente lo que queda de curso, aunque posiblemente no seguro, vamos a continuar con la enseñanza online. Y, distinto al tema de la evaluación, que, bueno, pues tenemos que ver porque realmente no estamos preparadas las universidades presenciales, bueno, ni incluso la UNED, que sabéis que hace exámenes presenciales, pues para hacer una evaluación al 100% fiable, igualitaria, por metodología de online. Y, aunque es cierto que la evaluación continua está funcionando, que en general en un porcentaje elevadísimo todo el profesorado está respondiendo bien. Hay alguno que todavía no ha contactado con sus estudiantes, pero, bueno, en general creo que van bien. Ayer tuvimos una reunión de dos horas, el vicerrector de estudiantes y yo, con los delegados de estudiantes, y la verdad que la respuesta está siendo muy satisfactoria. Siempre está el caso, que ya sabéis que el que es malo antes lo sigue siendo ahora, y, bueno, pero eso está bien. Pero, en general, la verdad que yo estoy muy orgullosa y satisfecha de esta respuesta que está bien. A nivel de investigación sabéis que hemos tenido que limitar muchísimo los permisos. ¿Por qué? Pues porque había gente que quería permiso de 8 de la mañana a 12 de la noche, todos los días de la semana, en Semana Santa y todo. Y esto no puede ser, no podemos empezar experiencias nuevas, no se pueden empezar experiencias nuevas. Y lo que se está haciendo es, bueno, pues la sostenibilidad por lo que son animales de experimentación, acuarios, tratamiento de plantas, conservación de líneas celulares, etcétera, que permitan, pues, que continúen esas experiencias que estaban o algunos temas que había de serie de año y año y sacarlo así. Por lo demás, bueno, pues, también se está autorizando, como habrán comentado, los casos de ensayos especiales o ayudas para recogida de las impresoras 3D. Y para, bueno, toda la colaboración que se ha hecho con material, os quiero agradecer el esfuerzo que sé que habéis hecho. En el tema de los protectores han sido buenos y luego, bueno, pues ahora se están intentando con piezas diferentes de los respiradores. Y también deciros, bueno, pues que estamos en contacto con las autoridades sanitarias, tanto autonómicas como locales, y particularmente con nuestro delegado, nuestro compañero Indalecio, pues prácticamente todas las noches hablo o me comunico a través de WhatsApp. Y en esta idea estamos tratando de dar todo el apoyo que corresponde. Y, bueno, yo ya me callo y lo que quería era, bueno, saludaros, agradeceros el esfuerzo que estáis haciendo. Decir que estoy convencida que vamos a salir juntos más fortalecidos y que vamos a seguir haciendo grande a nuestra universidad. Y algo que le estoy diciendo en estos días a la gente, por favor, sacad los números de los cajones y ponedos a publicar, porque lo vamos a necesitar, ¿no? Y entonces siempre hay ese típico trabajo que se quedó, esos números que se pueden ver de otra manera, ese análisis que puede también decir que ayer fue un día especial, importante, se han defendido dos tesis doctorales ya totalmente online, con los tribunales virtuales, con una resolución que se ha puesto en marcha en un tiempo, la verdad, que récord. Hoy va a haber otra y esto, bueno, pues nos está permitiendo, bueno, pues que en este sentido podamos continuar con la acción que teníamos. Igualmente ayer en la reunión que hubo entre CRU y el Ministerio, bueno, pues se ha visto, se le ha trasladado al Ministro de Universidades, que por favor señale al Ministerio de Ciencia la necesidad, bueno, pues de prorrogar plazos, ampliar tanto lo que son las becas FPU, FPI, como en proyectos, justificaciones, etcétera. Yo ya con esto me callo y prefiero iros a vosotros. Muchísimas gracias. Gracias, Pilar. Bueno, David, continúa con las cuestiones. Bueno, muchas gracias, Pilar. Me alegra verte. Voy a continuar con las cuestiones. En el chat he tenido algún problemilla porque me aparece solo desde la 10.21, ¿eh? Entonces, cómo va a... Me voy a dejar la cuestión esa de fondo a FEDE. Sí, voy a empezar aquí. A la 10.21, María Elena Díaz Jorge ha preguntado, en nuestro caso, los proyectos a FEDE, que llevo tanto y más de como a FEDE, necesitamos nuestros laboratorios, que son archivos y monumentos. Esto es un parón para los proyectos, pero también para sesenios, por la productividad va a bajar. ¿Va a significar a este paso un año perdido, si esto sigue así? ¿Se van a tener en cuenta en temas de productividad y sesenios? Bueno, Miguel Ángel, ¿tú sabes algo al respecto sobre cómo nos va a afectar el parón en relación a todo este tipo de complementos? Yo, perdóname. Vamos, Miguel Ángel, perdóname. Adelante, adelante. Esto es un tema, además, Elena, a nadie se lo comenté yo también. Bien, mirad, esto es un tema que ya lo estamos hablando los restores. Nosotros mañana, los restores andaluces, mañana por la tarde tenemos una videoconferencia con el consejero para hacer un repaso de temas, pero esto en CRUE ya se está viendo, que, bueno, que va a haber un retraso importante en temas de investigación. En efecto, como dice Elena, todos los que los archivos están cerrados no se puede ir. Ella, incluso, además, que trabaja in situ en la Alhambra, pues va a tener ese problema, pero me consta, bueno, pues que fijaros en proyectos que a lo mejor tengan que empezar ahora experiencias para cumplir, ¿no?, el calendario del plan. Bueno, pues todo eso se va a tener en cuenta, ¿eh? Yo creo que en esto tendrá que ser un poco, pues, similar a cómo se está haciendo el tratamiento con las bajas por maternidad y paternidad, ¿no?, a la hora de sesenio, etcétera. Muy bien, gracias. De nada, Elena, ¿cómo estás? Muy bien, aquí escuchando a todos. Ánimo. Vale, me alegro. Venga, un beso. Te lo veremos esto. Hombre, totalmente, no lo dudo, vamos. Muchas gracias, Pilar, por responder a la pregunta. Y tenía también la siguiente. Dani. Cuéntame. No, respecto a... Estoy viendo que hay bastantes preguntas sobre el plazo de ejecución de los proyectos, FEDE, si se va a poder prorrogar o no, con cargo de esto. Bueno, en general, todos los plazos de ejecución de proyectos. El ministerio ya ha dicho que automáticamente no se van a prorrogar los plazos de ejecución de los proyectos. Sí se prorrogan todos los plazos de emisión de informes, de justificaciones, etcétera. Pero no se prorrogan automáticamente los de ejecución. Habrá que solicitarlos. Luego, cuando acabe este plazo de estado de alarma, habrá que justificarlo y motivarlo. Bueno, no será igual el que a lo mejor pierde todo el año por haber perdido dos meses. Por ejemplo, ha perdido la posibilidad de salir al campo a ver los polluelos de pájaros, que hay algunos que están, algunas investigadoras que están ahora en esa fase, y perder dos meses en primavera les supone un año. Podrán pedir, probablemente por estos dos meses puedan pedir un año, ¿no? Entonces, cada uno tendrá que valorar cuánto tiene que, en cuánto le ha afectado al proyecto. Y será una ampliación individualizada. Es lo que ha dicho hasta ahora el ministerio. Claro, esto puede cambiar, ¿no? Pero que cada uno tendrá que ver sus motivos y cuál es el nuevo plazo que necesita. Y con los FEDER de la UGR, pues, será muy flexible. O sea, si era hasta diciembre del año que viene, pues, se podrá ampliar sin ningún problema. Muchas gracias, Miguel Ángel, por la respuesta. Y tenía por aquí otra pregunta, que un poco también está relacionada, una pregunta de Concepción Jiménez. y creo que va para nuestras compañeras de la Oficina de Proyectos Internacionales, que creo que haber visto por ahí a nuestra compañera María Ross, y es en relación a los plazos de ejecución de los paquetes de trabajo de los contratos que tenía. ¿Se flexibilizan? ¿María? Bueno, dejo la pregunta por ahí, vamos a... ¿Daniel? Ah, sí, está María José. Hola, está María José. Está la directora de la Oficina de Proyectos. ¿Qué tal, María José? Hola, pues, bien, gracias a Dios estamos... No te había visto en la lista de personas, porque son doscientes, es muy difícil buscar. Sí, sí, es que además estoy intentando activar la cámara, pero yo creo que ya está saturado todo. También con la cámara, porque como estamos tantos, casi mejor sin cámara, porque va a ir un poquito más rápido, y tenemos que priorizar el sonido en vez de la imagen, ¿vale? Te dejo la palabra, María José. En relación a Atenea y a los paquetes de trabajo, si se van a flexibilizar. Sí, sí. A ver, bueno, la Comisión Europea nos ha dado un mandato de que intentemos flexibilizar lo máximo posible las ejecuciones de la COFAM, y eso incluye los contratos Atenea. Dentro de esa flexibilidad, pues, también hay casos especiales, pues, de gente que tiene que hacer experimentación en laboratorio, o que tenía ahora la fase de outgoing para ir al extranjero y ha tenido que regresar, o no se va a poder ir de forma inmediata. Entonces, bueno, pues, tenemos que contemplar los casos especiales, y yo creo que lo que tienen que hacer es ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico, o si hace falta una reunión en vivo o telefónicamente, yo tengo desviado el teléfono de la oficina a mi teléfono móvil institucional, y ya, pues, discutiré el caso en concreto, pues, para ver cuáles son los reajustes que podamos tener, porque, bueno, en principio los plazos de extensión del contrato no se contemplan, entonces hay que intentar ejecutar el proyecto que se propuso en el plazo de contrato que se tiene, ¿no? Pero sí, sí va a haber una cierta flexibilidad en la forma de ejecución de los proyectos. Muchas gracias, María José. Vamos a pasar ahora a Miguel Ángel, estás por ahí, ¿no? Estoy por aquí. Pregunta para ti, bueno, pregunta para ti o para Pedro, para... Dale. Es sobre los contratos de garantía juvenil, si sabéis algo de los contratos de garantía juvenil. La Junta... Claro, estaba pendiente, estábamos pendientes de sacar una convocatoria más amplia, uniendo varias financiaciones parciales que nos daba la Junta, de forma que íbamos a sacar una convocatoria de bastantes contratos, de más de 150, y ahora mismo, claro, esto sí que está parado, porque todos los plazos administrativos están parados, o sea, no podemos publicar nada, porque si abrimos el plazo de solicitudes no se cierra, es como si no la publicara. De todas formas, la Junta está pendiente de darnos la autorización, que todavía no nos la ha dado para poder hacer la convocatoria. O sea, que eso sí que queda totalmente parado hasta que acabe el estado de alarma, y vuelva la Junta primero a autorizarnos y no solo a poder publicar la convocatoria. Muy bien, muy bien. Otra pregunta de proyectos es de nuestro amigo Pedro Real Luna, que sabéis que está en genio trabajando, y es una pregunta relativa a los proyectos del Instituto de Salud Carlos III. Creo que también ha respondido antes, pone, ¿los plazos de los proyectos también se han visto aplazados? ¿Los del Instituto de Salud Carlos III? Y pregunta, con más concreto, ¿se aplazará tantos meses como dura el estado de alerta, o se tienen que ejecutar en la fecha prevista? Muchas gracias, Pedro, y un abrazo desde aquí. No respondía el teléfono. Yo creo que… Sí, es igual, o sea, que hay que pedirlo expresamente. Perdón, que habría que pedirlo expresamente la prórroga, Pedro. O sea, que si se acaban los que acaban en junio, que hay algunos proyectos que acaban en junio, pues lo normal es que se solicite expresamente una petición de prórroga hasta diciembre. Pero el Ministerio ya ha dicho que automáticamente ese plazo por ahora no lo prorroga. Otra cosa es que la semana que viene cambie y si esto se alarga decida hacerlo automático. Pero ahora mismo con la información de hoy no. Hombre, yo de esta forma, Miguel Ángel, viendo la situación de alarma y que estamos todos hablando de flexibilidad y que esto va a afectar no solamente a Granada, sino a todas las universidades, no me cabe la menor duda de que seguramente harán incluso una ampliación genérica. Imagínate todos los informes de todos los proyectos que van a pedir y solicitar esa ampliación. Y además que casi todo va a estar justificado. Es que está muy justificado. Claro. Pero bueno, lo tendrá que decir y yo creo que lo dirán, seguramente lo dirán en algún momento. Pues si no, una avalancha y eso es inmanejable. Vale. La verdad que sí. Por su bien es mejor que lo amplíen de oficio. Muy bien. Está José Manuel Pallato ha preguntado algo parecido, pero mete el matiz de qué pasa con el personal contratado. Porque ha tenido que paralizar un experimento. Y la pregunta es si van a ampliar los procesos finales de sesión, que es la misma. ¿O podremos optar a ampliar contratos mediante financiación paralela para poder finalizar el proyecto? O sea, va en relación a la ampliación de los contratados de los proyectos. ¿Cómo va esa historia, Miguel Ángel? Bueno, hay varias preguntas sobre eso. Bueno, lo dijimos el primer día. Era que, en principio, el vicerrectorado lo que se dijo era que no se suspendía ningún contrato ni se rescindía ningún contrato basado en esta causa, sino que todos los contratos se mantenían, que se podían seguir haciendo prórroga, pero que la suspensión de los plazos lo que impide es resolver las convocatorias que hay en marcha. O sea, hemos hecho consultas con los servicios jurídicos, porque eso es así, o sea, hemos visto con todas las universidades, hemos visto con todas las universidades de Andalucía, ninguna está resolviendo contratos con cargo a proyectos, ni a grupos, todas las han dejado paralizadas. Nosotros hemos dejado un pequeño resquicio, visto con servicios jurídicos, que en aquellos contratos en que solo hay un solicitante, o sea, aquella oferta en que solo hay un solicitante y no se perjudica a terceros, considerar que se causa un daño a esta persona y, por tanto, resolver ese tipo de contratos. Son los únicos que estamos resolviendo. Claro, son muy pocos, esto está un 10% del total. En cuanto hay más de un solicitante, se tiene que paralizar los plazos de resolución. Y entonces, claro, eso va a retrasar proyectos, va a hacer también una causa de que se pueda pedir una prórroga del proyecto y va a causar cuestiones complicadas. Cada uno tendremos que verla uno a uno porque es muy difícil. Siempre trata de hacer algo general y después te das cuenta de que cada caso es distinto, pero que la situación es esa. No podemos resolver cuando hay más de un solicitante. Muy bien, gracias, Miguel Ángel. Álvaro Flores nos hace una pregunta que creo que va para ti, Juan Antonio, porque va en relación a la estancia de investigación y, evidentemente, muy parecida a la anterior, porque indica si todo lo que ocurre, si los plazos, las prórrogas que se van a dar son aplicables a la estancia. Nos dice que, por ejemplo, leo su pregunta, por ejemplo, en teoría debería depositar la tesis en octubre de 2021, por lo que debería regresar de mi última estancia, en abril de 2021. Si este tiempo es una suspensión de los plazos, por ejemplo, dos meses, debería depositar la tesis en diciembre de 2021. Bueno, buenos días a todos de nuevo. No sé, ¿esta persona es FPU o es FPI? Pues no lo sé. No lo sé porque no me lo he puesto. Álvaro Flores Coleto. Creo que es FPU. FPU, FPU. Creo que es FPU, sí. Entonces, bueno, es lo que hablábamos antes. El ministerio, de momento, nos da instrucciones para prorrogar los contratos. Y, bueno, la lectura de la tesis independiente del contrato predoctoral. Aunque finalice el contrato predoctoral, podrá, supongo, que la Escuela Internacional de Pobrado no tendrá ningún problema en prorrogarle la permanencia del programa, para que pueda ver más adelante. Perdonar un momento. Mirar, ayer en la reunión de CRUE con el Ministerio de Universidades se habló de la prórroga de la FPU y de la FPI. Y, en principio, el Ministerio va a asumir esas prórrogas. Lo tendrán que definir más claramente, pero es uno de los puntos de los que se habló y hay un acuerdo. Se iba a trasladar al Ministerio de Ciencias. Va a haber una prórroga en esos contratos, en la FPU y FPI. Vale. Yo creo que queda clara la pregunta. Estupendo, estupendo. Vamos a ver. Por favor, Julia, el micrófono. Vale, intentad, los que no vayáis a hablar, tener los micrófonos desconectados, ¿vale? Para que no haya interferencia. Vale. Tengo aquí la pregunta también de Javier, que yo creo que más relativamente está ya respondida, porque tiene que ver con los contratos con cargos o grupos de proyectos. La convocatoria del día 14, Miguel Ángel, se quedó con la publicación de la lista de candidatos admitidos y descubridos, publicada el 24 de marzo. Ella entiende que se suspendió el plazo como el resto de los procedimientos administrativos y cuándo se retomará. Imagino que a la vuelta, ¿no? Correcto. Ya lo he dicho antes. O sea, algunas se quedaron con un solo día de plazo de alegaciones, pero eso ha hecho que se suspenda la resolución y se tiene que retomar en cuanto desaparezca el estado de alarma. Solo podemos resolver, ya he dicho, aquellos contratos y con una causa muy excepcional y aprovechando el resquicio que deja el decreto de una manera muy favorable aquellos contratos en que solo hay un solicitante y no hay posibles perjudicados, porque si resolviéramos los otros, aparte de prohibirlo el decreto podrían ser recurribles y anulables directamente por los tribunales, entonces no podemos hacer un contrato que después se anule. Muy bien. Yo creo que queda claro. Sí, se retomará después. Vale. Jesús Banqueri nos pregunta la Catedral de Hidralia las convocatorias para contratación de personal con cargo de contrato de transferencia. ¿Están suspendidas? Iba a contestar Carlos San Pedro a esto. Vale, ¿Carlos? A ver si aparece por ahí Carlos. Perdona, mientras aparece Carlos leo el acuerdo donde cree con el ministerio en relación a los contratos. Exactamente. Por último, le hemos transmitido igualmente la incertidumbre que es respecto de los contratos de FPU y FPI. Se nos ha informado que en breve se publicará un real decreto en el que se prorrogarán esos contratos siendo asumido el coste de la prórroga por la entidad financiadora paréntesis ministerio. O sea que se hará el real decreto. Están preparando un real decreto conjunto para todo lo que afecta a universidades e investigación. Nosotros hemos pedido que por favor lo saquen antes de Semana Santa pero bueno lo tienen que ver con comunidades autónomas hoy hay reunión de la interministerial e intercomunidades y esta tarde yo tengo comisión permanente de consejos universidades y bueno irán adoptando de manera que estén preparados estarán preparando ese real decreto que querrán tener pues el máximo consenso posible eso para tranquilizar un poquito FPU y FPI ya me callo y dejo a Carlos San Pedro disculpar Gracias Pilar a ver si Carlos aparece por aquí Bueno pasamos a la siguiente pregunta Dani contesto yo vamos a ver yo creo que ya ha explicado mi granja en la situación nosotros hemos hecho también las consultas pertinentes a los servicios jurídicos los contratos que están publicados no se pueden resolver aquellos que el plazo de presentación de candidaturas terminó antes del estado de alarma se pueden resolver lo que pasa es que luego los plazos administrativos delegaciones y demás vuelven a estar congelados Muy bien muy bien gracias Jesús voy ahora a responder a pasar a la pregunta de Santiago Santiago nos pregunta Miguel Ángel o alguien que esté por ahí del plan propio o Pedro porque es relativa a los contratos puente nos dice que no lo ha sido posible obtener la firma del departamento tras la reunión evidentemente porque no y si habría alguna forma de poder justificar que ese contrato puente está malado por mi departamento para poder presentar los papeles en esta primera convocatoria yo creo que me van a estar respondido porque este trámite se reiniciará tú me corrijes Miguel Ángel cuando volvamos o sea que ahora está también suspendido si el plazo sigue abierto el plazo se puede presentar ahora o se va a seguir presentando después en cuanto acabe el estado de alarma prorrogaremos todos los plazos al menos por el tiempo que han estado paralizados bueno suspendidos desde el día 14 de marzo hasta que acabe que va a ser más de un mes ya que todos los plazos que estaban abiertos una vez que vuelva a la normalidad seguirán al menos un mes abiertos al menos o sea que no se preocupe porque ese plazo no se cierra tampoco el de ningún plazo del plan propio ahora mismo no podemos saber hasta que fecha hasta que no acabe el estado de alarma por eso nos hemos puesto cuál es el nuevo plazo porque no lo sabemos mientras siga durando el estado de alarma todo eso se va a seguir prorrogando vale hay otra pregunta justamente debajo que es también ahora de Álvaro Fernández que es en relación a la renovación de los contratos puentes precisamente la renovación que pasa porque claro la gente tiene ahora el contrato se le acaba algunos se le acaban y no vamos para sacar la renovación ¿qué ocurre con eso? con la renovación del contrato puente imagino que igual ¿no? las renovaciones se pueden pedir nosotros las pasaremos a la comisión de investigación que supongo que no va a tener problemas en aprobarla vale normalmente las renovaciones son prioritarias son prioritarias claro se puede solicitar que está abierto el plazo y para la comisión más preguntas relativa a proyectos Miguel Ángel y ahora imagino que las respuestas son todas muy parecidas y estaba en relación a la perdonad que estoy admitiendo a la gente que se va incluyendo bueno salto algunas que ya están respondidas ¿vale? ¿qué ocurre con los plazos de ejecución de proyectos de infraestructura? imagino que igual que el resto ¿no Miguel Ángel? van a salir los expedientes de contratación los expedientes están paralizados todos o sea igual todos los plazos si un plazo está abierto para evaluación o para presentación de ofertas todo está paralizado el servicio de contratación sigue trabajando en aquellos que aún no ha publicado para para preparar la documentación claro todo un poco más lento pero ellos siguen trabajando para preparar lo que es las publicaciones pero una vez que sea pública pues los plazos quedan paralizados y claro si algún proyecto se retrasa por esta causa pues una causa es suficiente para que se pida la ampliación no debe haber problema ¿vale? cuando ya volvamos a la normalidad haremos una batida a todos los IP para que aquellos que quieran pedir ampliación o que la necesiten la pediremos Mariam se encargará que está por aquí también y Mariam se encargará se encargará de de toda esa de descentralizar todo el tema de la infraestructura ¿vale Mariam? ¿estás por ahí? ya de camino nos saludamos sí por ahí andaba por ahí andaba porque aún no yo con ella esta mañana Bruno Zamorano esta también me afecta a mí esta es la que te iba a hacer yo porque tiene que ver evidentemente con cómo afecta el parón a la estabilización o sea que me imagino que eso no lo tenéis previsto todavía estabilización de cajales estabilización del programa de reincorporación en fin todas las diferentes estabilizaciones que tenemos en el plan de estabilización del personal docente e investigador mira por ahí aparece Mariam hola buenos días a todos hola Mariam hola buenos días nada bueno espero que estéis todos bien y comentaros a los investigadores que tengan algún contrato pendiente o algún expediente de infraestructura que pueden ponerse en contacto conmigo que nosotros estamos preparando toda la documentación lo estamos remitiendo al servicio de contratación o sea que ahora es un buen momento para trabajar en ese sentido yo le facilito mi teléfono también si prefieren hacerlo vía telefónica o sea que en ese sentido vamos a seguir trabajando en todos los proyectos de infraestructura tanto del plan nacional como de la junta de Andalucía que los tenemos también abiertos y pendientes de trabajar en ellos de acuerdo muy bien gracias Mariam gracias vamos a retomar otra vez la pregunta bueno no sé quién puede responder por ahí el plan de estabilización cómo queda con todo esto bueno yo puedo comentar algo para nosotros todo queda igual y vamos a seguir manteniéndolo y aplicando todo como estaba hasta ahora para nosotros para la Universidad de Granada tampoco podemos ser ajenas a lo que está pasando en el contexto andaluz y supongo que después habrá un debate con la Junta de Andalucía sobre quizás cómo llevarlo a cabo en algunas cosas concretas pero dentro de la Universidad de Granada iba en cuanto a petición de plaza para nosotros vamos a seguir haciendo lo mismo solo que ahora pues no podemos hacer nada pues igual que se han parado el contrato de ayudantes de doctor o de profesores nosotros estamos igual pero no hay nada no hay nada nuevo al respecto mirar hay un tema en relación a las plantillas hay un acuerdo con con el Ministerio de prorrogarlos por ejemplo los ayudantes doctores que cumplían equi año o lo otro pues ir prorrogando a efectos de que ahora mismo no haya una alteración en la plantilla y se pueda continuar nosotros sabéis que lo que sí hemos parado de momento ha sido comisiones que no pueden seguir reuniéndose y no han podido solventar pero bueno algunas están trabajando telemáticamente y en cuanto podamos pues se desbloqueará todo la idea de nuestra universidad como la de todas como ha dicho Enrique continuar nuestros planes de estabilización continuar con nuestras solicitudes de plantilla etcétera esto es un tema que también mañana por la tarde abordaremos los rectores con la consejería bueno pues de cara a que la asignación presupuestaria sabéis que estábamos trabajando en un nuevo modelo de financiación y bueno pues evidentemente vamos a ver que nos responden pero yo lo que sí quiero es hacer un traslado que el capítulo 1 está que va a seguir estando y ese es el compromiso de esta universidad y por supuesto nuestro plan de estabilización pues va a continuar muchas gracias Pilar muchas gracias también Lucía G bueno he de decir que todas las preguntas relativa a la escuela internacional de posgrado mañana vamos a hacer una sesión muy parecida a esta con todos los responsables de las tres escuelas de la universidad entonces vamos a priorizar las preguntas de investigación pero bueno Lucía G nos preguntaba también que pasa con los plazos de la gente que no hay FP o FPI que pasa con los plazos de sus tesis doctorales de todos aquellos doctorados que no tienen becas yo creo Lucía que es mejor que te respondan mañana la escuela internacional de posgrado una pregunta para esa sesión mejor creo que tendrán más información no sé si alguien de la sala tendrá información al respecto Pilar o Enrique sobre los plazos de la gente que no tiene los plazos tendrán que ser idénticos es cierto que habrá tesis doctorales que a lo mejor en este tiempo pues pueden continuar porque requieren bueno pues acceso a un material bibliográfico disponible en la biblioteca o a través de otras búsquedas pero evidentemente hay tesis doctorales que tienen un desarrollo muy experimental en laboratorio que bueno que en estos meses el tiempo que sea no van a poder tener por tanto habrá que concederles la prórroga es decir no solo la idea es tratar a todo el mundo de la misma manera que se van a tratar al FPI si para docencia estamos pidiendo una flexibilidad en investigación también la aplicaremos muchas gracias Pilar perdonad una cosa el haber sacado la resolución para la defensa de tesis doctorales de una manera virtual es para que la gente bueno pues que tenía ya y que quería cumplir y hacer lo vaya lo vaya pudiendo yo creo que esto también va va a facilitar pues poder continuar en una normalidad dentro de eso pero no obstante habrá la misma flexibilidad que estamos pidiendo en docencia para tratar los temas de investigación muy bien muy bien y tenemos por aquí a José César Perales también Miguel Ángel o la oficina de proyectos dice alguna cosa en particular que tengamos que tener en cuenta en relación a la petición de prórroga de la misma desde el ministerio de la convocatoria del año 2017 las prórrogas del proyecto de 2017 Miguel Ángel eso como queda bueno lo dicho lo único que ha dicho el ministerio respecto a las prórrogas es que sabéis que no se pueden pedir en los dos últimos meses de proyecto y ese plazo de dos últimos meses es el que si lo consideran paralizado por suspendido por este tema del COVID o sea que aunque nos estemos acercando o nos hayamos metido en los dos últimos meses de proyecto un proyecto que acabe en junio se podría pedir la prórroga en mayo que teóricamente ya no se podía porque ese plazo es el que si se ha dejado suspender se puede pedir en mayo una prórroga de un proyecto que acabe en junio pero debería pedirla expresamente ya digo hasta ahora se tiene que pedir expresamente aunque lo normal sea lo que dice Enrique y que ante la avalancha ampliarán pero mejor por ahora a día de hoy hay que pedirla es lo único así especial que se me ocurre de decir que bueno ese es el único plazo que sí que que se ha ampliado perfecto una pregunta para la OSPI para la Oficina de Proyectos Internacionales nos pregunta Ana Jiménez mi pregunta es si hay alguna noticia por parte de la Comisión Europea sobre una posible extensión de los proyectos dentro de la de la Marie Curie ¿vale? o se podría solicitar ¿cómo está el tema de la Marie Curie? Hola buenos días soy José Antonio ¿qué tal José Antonio? vamos a ver la prórroga se puede pedir sin problema se pueden hacer dos cosas se puede hacer una suspensión o se puede seguir o se puede prorrogar luego el proyecto si es un proyecto como los RICE pues lo lógico es hacer una suspensión porque queda todo suspendido quedan suspendidos entregables informes y todo y lo único problema es que no se puede justificar dinero gastado durante la suspensión pero en el resto yo creo que es lo mejor que luego pedir una prórroga sobre todo en proyectos como los RICE que están basados en en movilidad vale muchas gracias ahora tiene que haber también creo que está para 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 José Antonio porque creo que es de un becario FPU que tiene una beca José Castillejo y ha pedido la comisión de servicios evidentemente la la comisión de servicios se la ha denogado porque no se otorga ¿qué pasa con con ese tipo de situaciones? bueno eso no es exactamente de Juan sí nos está preguntando lo lleva Santi Santi ¿está por ahí? no creo buenos días así está así está Santi adelante por ahí anda Santi mira Santi te leo la pregunta vale más concreta en el acuerdo de Andaluz de hace dos semanas prohibieron aprobar licencia a comisiones de servicios eso ya lo sabemos si por ejemplo pretende irme en septiembre porque Daniel se iba a ir ahora necesitaría una comisión de servicios que al día de hoy la UGR no otorga por lo que perdería la beca ¿qué pasa con la beca esta? con la Castillejo ¿tú sabes algo? sí el ministerio mandó un comunicado entonces bueno se está viendo la posibilidad de retrasar la estancia hasta 2021 pero bueno todavía no han dicho nada y lo estaban estudiando entonces cuando tengamos una respuesta pues nada lo comunicaremos a todos los interesados pero bueno de momento lo único que se está diciendo es que se va a retrasar la estancia no sabemos hasta cuándo por el tema que estamos pasando y hasta el ministerio pues es consciente de eso y en cuanto saquen algo nosotros lo comunicamos pero bueno que yo espero que sí que no haya luego ningún problema en que se pueda hacer la estancia en 2021 vale muchas gracias Santi un abrazo vamos a ver creo que estaba para de nuevo de proyectos de investigación son preguntas ya más concretas Miguel Ángel dice supongo Alberto García Porra que nos pregunta que supongo que ahora mismo no podremos hacer no podremos hacer contrato de investigación vinculado a los proyectos de fondos FEDE para los que acaban de abrir el centro de gasto ¿se puede contratar con los fondos FEDE aunque tengamos el centro de gasto abierto? no está todo ya hemos dicho que las nuevas publicaciones quedan suspendidas puesto que los plazos no se pueden cerrar entonces si publicamos se queda el plazo abierto es como si no publicamos o sea que ahora puede hacer la solicitud la atendremos y en cuanto se cierre este tema del estado de alarma y la suspensión de plazos lo publicamos inmediatamente si van a tener un retraso de todo el tiempo que esté paralizado todo eso se va se va a notar a nosotros también se nos van a unir porque no podemos resolver se nos va a aglomerar mucho y bueno eso sí que no no tenemos por ahora ninguna vía para resolverlo ahora mismo hasta que no cambie salvo que cambie la normativa que han publicado muy bien ahora vamos con el plan propio de investigación ¿vale? los responsables del plan propio que están por ahí están por ahí Pedro Mari Carmen la ayuda de movilidad de la centro ARCU ¿se van a mantener estos plazos convocatorios? Pedro Mari Carmen ¿estás por ahí? Sí, sí, sí Dani en principio sí en principio sí como el primer plazo parece que termina en junio según hemos estado revisando en principio vamos a dejar la convocatoria tal como está la idea es pues evaluar ya llegando el verano y si todo vuelve a la normalidad esa esa movilidad se podría realizar a final de de año si es que por lo que sea pues el estado de la situación no lo permite pues bueno a lo mejor después de evaluar nos veríamos incluso obligados a cancelar ciertas concesiones pero bueno eso ya adelanta algo que no podemos saber muy bien gracias Pedro y Joaquín Pérez Muñoz ¿vale? Joaquín ha conseguido un IP de un proyecto en Madrid y ha sacado un contrato por dos asociado al proyecto imagino que es la misma pregunta nos está preguntando si se suspenden también esas convocatorias asociadas a los contratos pues yo creo que está respondido ¿no? Sí, sí, sí igual igual que antes igual Eduardo Ross contrato de personal pendiente nos están diciendo que están pendientes de que la comisión de investigadoras podamos hacer la selección y proceder con el contrato ¿cuándo se podrá resolver? pues cuando volvamos a la normalidad cuando acabe esto cuando volvamos a la normalidad sí, desgraciadamente eso es así vamos a ver María Concepción Pérez también relativa al plan propio de investigación relativa al programa de estancias breves comenzó su estancia en Italia el 1 de febrero mala fecha la verdad para empezar en Italia y nos dice el 21 se cerró toda Lombardía como ya sabemos me volví y quiero saber si la ayuda se pagará y si puedo volver a solicitarlo el año que viene o sea pidió una estancia nuestra de estancias breves pero a Italia no ha podido ir ¿y qué pasa con eso? pues imagino que como con todo ¿no? Miguel Ángel Sí bueno los gastos que haya incurrido pues se le podrán reembolsar si no han sido reembolsados por la agencia de viajes eso es un tema que no ha salido pero que lo hemos publicado en nuestra página y es importante ¿qué pasa con los gastos que se hayan ya efectuado? en principio tanto en proyectos como en estancias de Castillejo Madariaga etcétera en principio hay que acreditar todos los gastos que se hayan hecho lógicamente hay que intentar hacer gestión con las compañías o agencias para la deducción de los fondos o sea guardar un correo electrónico de haberle hecho la solicitud o sea siempre hay que hacer la solicitud de reembolso y hay que guardar la contestación de que no te lo han de que no te dan el reembolso aunque sea con un correo electrónico el caso es acreditar que se ha intentado obtener el reembolso y acreditándolo todos los gastos los vamos a poder cargar o sea que eso es un tema importante para todo el que ya ha hecho algún gasto intentar reembolsarlo o sea de la compañía y acreditarlo vale en cuanto a lo de la ayuda del plan propio pues si se podrá pasar al año siguiente o prorrogar yo creo que Mari Carmen o Pedro pueden contestarlo yo creo que Mari Carmen Pedro yo creo que en principio no habrá ningún problema en que se vuelva a solicitar de cara al siguiente curso y pueda completar el tiempo de estancia que le haya que le haya faltado entonces no creo que haya problema en que lo pueda volver a solicitar en el siguiente curso si nosotros tendremos la máxima flexibilidad eso no es problema si ahora la damos pues que cargue los gastos y luego solicitarla o incluso guardar el dinero que haya sobrado para que continúe después para que luego la pueda continuar muy bien tengo aquí también una más con la pregunta parece una reflexión de 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 nuestro amigo Enrique Raya y y nos pregunta que claro como la aquí estamos yo creo que todos estamos trabajando desde casa evidentemente todos estamos utilizando la nuestra nuestra herramienta nuestra ordenadora nuestra webcam y creo que la pregunta va dirigido en este sentido qué pasaría si esto la situación en la que estamos se prolonga muchísimo más el tiempo tiene un carácter muchísimo más permanente qué pasa con esta situación vamos a tener algún tipo de ayuda se va a hacer algún plan para no sé imagino que habrá gente hay gente que yo estoy muy preparado porque he trabajado estoy acostumbrado a la vida digital pero imagino que habrá muchos profesores e investigadores que se habrán visto en casa sin equipos buenos para hacer los experimentos sin equipos con potencia o con pocos medios digamos va a haber algún tipo de ayuda tenéis algún plan Pilar o Enrique para solventar este tipo de problemas lo estamos hablando estos días Pilar puede contar vale sí bueno vamos a ver estamos haciendo varias gestiones en primer lugar precisamente en estos días ayer por la tarde estamos viendo con Vodafone la posibilidad de ampliar bueno lo que son datos sacar nosotros una convocatoria de ayudas a estudiantado PAS y PDI para personas bueno pues que que necesiten que estén en situaciones económicas muy desfavorables y que tengan una necesidad de ampliar sus datos eso por una parte por otra parte se está haciendo un esfuerzo grande en formación tanto desde CEPRU como investigación he visto los cursos que se van haciendo igualmente se está también haciendo una tarea con los centros para que mantengan la conexión y la formación y vayan dando la información correspondiente a todo el profesor nos preocupan mucho lo digo sinceramente estudiantes que puedan quedar aislados en una brecha digital ayer en la reunión con los delegaciones de estudiantes la verdad que nos manifestaron bueno algunos casos pocos uno tema de ordenadores se ha puesto en marcha un plan de préstamo de ordenadores que se está llevando ya a cabo para que no haya desconexión dos se ha hecho gestiones con diputación de granada y lo haré con el resto de diputaciones para que estudiantes que estén ahora en su casa en pueblo en el momento en que puedan ir a alguna biblioteca o algún lugar común donde las wifi sean más estables que lo puedan hacer y vamos viendo bueno pues un poco también al hilo de lo que va ocurriendo tratando de que bueno pues que esos temas de brecha digital que hay que reconocer que la universidad es menor que en otros niveles educativos como estamos viendo en estos días se puedan resolver y no obstante hoy también haré una gestión trataré con el consejo de universidades de ver una ampliación igualmente pues por ejemplo para que sepáis el banco de Santander que a través de Santander universidades tiene convenios con las universidades españolas pues de ese mecenaco que no hace una parte la vamos a derivar a un fondo común para ayudas especiales e igualmente nosotros ya estamos estudiando modificar el plan propio de becas para estudiantes bueno pues atendiendo a las prioridades de este momento sabéis que por ejemplo pues comedores está lunes y miércoles está dando comida para llevar porque tenemos que atender a los becarios se consideran servicios esenciales o sea es un poco una idea de cómo estamos actuando con un plan que creemos que bueno pues debe de tratar de ayudar precisamente a los más desfavorecidos esto como todos imaginaréis pues dentro de unos meses va a ser más grave estoy convencida que sabremos adaptarnos a esas necesidades Enrique puede ampliar un poco más el tema de digital y las conexiones de datos vale gracias Enrique la pregunta oportuna y no solamente para investigación sino también para docencia también los profesorados como PAS como estudiantes estamos pasando a un modelo virtual ahora mismo y no podemos dejar de dotar de medios a muchas personas de nuestra institución que si no tienen los adecuados medios pues se van a quedar fuera y van a estar destruidos que supongo que va por ahí el día lo hemos pensado y ahora mismo pues estamos intentando barajar con las compañías cosas concretas por eso que Pilar ha comentado lo de la ampliación de datos somos conscientes de que la mayoría seguramente de nuestros estudiantes profesores y demás tienen móviles y con algunas de las compañías concretas con las que están contratadas pues podremos ver identificados los casos en los grupos pues esa posible ampliación de datos que les pudiera permitir tener un ancho de banda adecuado para poder conectarse a las distintas actividades pero en otro sitio a lo mejor en otras circunstancias hay gente que bueno que a día de hoy aunque lo parezca increíble pues no están tan conectados o no tienen una buena conexión de sitio que va con determinadas compañías entonces estamos pensando también en con algunas compañías contratar rutas móviles de forma que les demos un router móvil un ancho de banda adecuado y se puedan conectar y esas son acciones en cuanto a lo que es la conexión también incluso ver algunos contratos de conexión física y dotar a los profesores y a los alumnos de ayudas para que puedan optar a esos medios tenemos que concretar económicamente cuánto sería porque no conocemos todos los casos y seguramente pues habramos alguna vía para que los profesores se pongan en contacto con nosotros y nos vayan diciendo los casos concretos pero una vez establecido ya digo que estamos haciendo conversaciones con algunas compañías ya tenemos una oferta encima de Vodafone para poder hacerlo lógicamente pero también estudiaremos otra durante estos días en cuanto a los ordenadores como dice Pilar se están prestando inicialmente ahora mismo alumnos pero también hay profesores que carecen de buenos dispositivos para poderse conectar y no descartamos la posibilidad de hacer una compra de ordenadores en los próximos días para intentar prestar a los profesores momentáneamente y a los profesores y a los estudiantes computadores para que puedan conectarse porque si no todo el esfuerzo que estamos haciendo entre todos para poder de alguna forma mantener la actividad virtual desde nuestras casas si no permitimos que muchos de los compañeros que no tienen estos medios puedan conectarse bueno pues se vería un poco lastrado todo el sistema así que lo tenemos en mente estamos calculando cuánto tendríamos que gastarnos y viendo con las compañías cómo hacerlo pero yo creo que lo vamos a poder resolver en las próximas semanas Sí, perfecto también creo que allá Enrique o Pilar sacaste ayer también una resolución para los permisos que podemos ir a nuestro centro de trabajo nos tenéis que adaptar de un permiso si queremos recoger nuestro equipo los que nos hayamos dejado un equipo Bueno, eso está desde el principio toda la gente que tenga que recoger material de cualquier tipo tiene que pedirlo y lo estamos permitiendo y ahora mismo sabemos que aunque hemos tenido unas semanas que hemos permitido eso y pensábamos que todo el mundo había ido pero hay gente que todavía no ha ido que fue parcialmente porque pensaban que esto iba a ser un encierro menor y que todavía pues lo necesitan eso sigue abierto y lo seguiremos concediendo ¿no? Vale, perfecto hay aquí ahora varias preguntas que tienen yo creo que la mayor parte ya están respondidas porque tiene que ver siempre ya con los con los contratos de investigación con las prórrogas de proyectos por ejemplo María Belén Feliz se ha preguntado sobre sobre la convocatoria de infraestructura 2021 en relación a las prórrogas que yo creo que más o menos está respondido Darío Acuña también Castro Vieja también ha preguntado algo similar sobre los contratos asociados ¿cuándo se podrán evaluar? que ya creo que Miguel Ángel ha respondido María Concesión para Villalobos sobre los proyectos que terminan en junio si se prorrogan que también está respondida y plan propio de investigación Visiting Scholar ¿están previstas alguna prórroga para los Visiting Scholar para los que están vigentes este año Enrique? Sí, imagino que sí Sí, no hay problema todo lo que dependa del plan propio como ha dicho antes Mari Carmen y depende de la decisión nuestra vamos a ser lo más flexible posible es decir no hay ningún inconveniente lo plantearemos tanto la Comisión de Investigación como nosotros mismos y todo lo que sea necesario hacer lo hacemos sin ningún problema Vale Bueno, Marco En este caso Enrique habrá que también incluir a la gerencia en este tipo de cosas para asegurar que si se prorrogan este tipo de ayudas no tengamos problemas con las incorporaciones de presupuestos que este año ya no la ha habido pero asegurarnos que también para el año que viene los proyectos que se prorroguen del plan propio por estas causas mantengan el presupuesto porque de poco sirve prorrogar si se pierde se pierde el presupuesto en ejecutado digo habrá que asegurarlo con la gerencia que supongo no habrá problemas Sabemos que ha habido algún problema de ese estilo en el pasado pero ahora mismo en la ejecutación especial estamos en comunicación constante con gerencia y estamos a una o sea que esto se va a hacer sí o sí Sí Vamos a ver en este aspecto quiero tranquilizar desde gerencia se está haciendo un esfuerzo y están continuamente el equipo económico estudiando viendo las posibilidades y bueno nosotros con la consejería que como bien os podréis imaginar ya nos han trasladado pues que habrá que hacer alguna revisión presupuestaria porque tanto desde Hacienda como desde la consejería como desde presidencia se le ha pedido los ajustes correspondientes pero esta universidad siempre ha priorizado y sabéis que los temas de investigación lo mismo que los temas del plan propio de ayuda de estudiantes al revés van a ser incrementados bueno pues porque somos conscientes de cuáles deben de ser las prioridades afortunadamente nos ha cogido en una situación donde esas listas de espera ya no están lo que es el tema de plaza ha ido muy bien en cuanto podamos volverán a salir pero no tenemos lo que en algunos años con aquella crisis tremenda las cuatrocientos y pico esperando con su acreditación y estabilización los investigadores sin poder tener planes también de estabilización etcétera es decir vamos a continuar no íbamos a empezar como sabéis nuestro plan de infraestructuras y bueno pues me imagino que que también ahí pues tendremos que hacer unos ajustes o sea que yo también quiero trasladar como he dicho que nuestro capítulo 1 es muy importante pero también todo lo que afecta a la investigación lo es gracias Pilar bueno Marco Orlando simplemente manifiesta una una más que una duda sobre su preocupación porque está haciendo algún experimento en el centro de investigación biomédica evidentemente para tener que cancelar imagino porque lo tendrá que recuperar el tiempo este perdido lo tendrá que recuperar a la vuelta no tiene otra no tiene más no tiene más remedio o sea que lo que pasa es que no percibe ninguna ayuda o beca imagino que que le permitirán seguir investigando cuando cuando todo se normalice cuando pueda ser para retomar los experimentos esto solamente decir eso nosotros hemos intentado cumplir el viceministerio de minimizar máximo la reunión de personas en los laboratorios y entonces está por encima la salud de todo este tipo de actividades y bueno cuando termine este requerimiento pues permitiremos que toda la gente pueda seguir las investigaciones con la cautela oportuna pero ahora mismo tenemos que seguir los viceministerios y es de obligado cumplimiento para todos vale vamos a ver yo creo que también está respondida Miguel Ángel que nos lo diga la Fondo FEDER se mantendrá la convocatoria de este año y ya se pospone para el próximo curso para nosotros se mantiene claro está abierta está abierta se queda abierta está abierta hasta el 20 de marzo se paralizó el plazo y luego tenemos que abrirlo pues cuando se cierre el estado de alarma habrá que abrirlo una semana más sí ahora mismo está abierto todavía se pueden seguir presentando tenemos más de 600 solicitudes ya presentadas es que no son pocas solicitudes sí pero que el plazo se ampliará como dice Miguel Ángel y con respecto a los FEDER que se están ejecutando he visto por ahí una pregunta de si los plazos de ejecución lo ampliaremos evidentemente ahí tenemos luego un límite digo no en ese proyecto sino en esta convocatoria de FEDER que es que la justificación hay que hacerla de momento a 2023 porque este es dinero FEDER pero tenemos margen para ampliar los proyectos que están ahora mismo activos y que hemos concedido y la nueva convocatoria pues evidentemente también hay margen que en el álbum de la evaluación y demás pero no hay problema en eso eso depende de nosotros ajustándonos como digo al periodo de justificación que tendremos luego con Europa claro muy bien Daniel Sánchez Fernández bueno hacía la misma exactamente la misma pregunta vamos a ver Iris vale esta la voy a leer por si la sabéis y si no Iris plantea a la mañana en la sesión con la escuela internacional de pogrado pero la leo en cuanto a la evaluación anual de los estudiantes de doctorado que se han visto afectados por eventos que han sido propuestos cómo se valorará la actividad a la hora de la evaluación pues imagino que tendrá que los eventos pospuestos todas las actividades que tienen los doctorando eso como se claro lo han tenido que suspender sabéis que va los que llevamos tesis doctorales tenemos que ir valorando las diferentes actividades está claro que van a aplicar la misma accesibilidad lo que no se haya podido hacer por razones mayores pues no se podrá digamos exigir que se valore y lo que hay que hacer es someter pues todas las acciones que puedan ser valorables ahora las circunstancias especiales que tenemos y yo creo que la escuela de pogrado va a estar en ese líneo también de flexibilizar no creo que mañana reciba ahí otra respuesta es esa yo creo que efectivamente tiene en ese sentido pero bueno la plantearé mañana también a los diferentes responsables de la escuela que seguro que se habrán dado una respuesta más más precisa es más tranquilizadora Ana García López oficina de proyectos internacionales vale una investigadora que dirige un RISE que se basa en movilidad a la investigadora de la universidad de empresas de la Unión Europea Dani esa la hemos respondido ya antes la ha respondido José Antonio con el tema de la RISE perfecto la que vaya respondiendo Ana nos ha dado las gracias por el chat vale perfecto perfecto pues entonces vosotros me vais indicando porque ya no sé Nicolás se ha respondido ni la que está vale Fondo Ferder que estaban abiertos ya hemos respondido Ismael López yo quiero preguntar algo ya que está aquí la rectora y representación de el vice-rectorado aunque en realidad no esta FPU resulta que yo estoy en cuarto año de FPU supongo que no seré el mismo primer contrato en octubre de 2016 por lo que se supone que debería haber tenido subidas salariales del cuarto año y no la he tenido por lo que me pregunto si se llegará a realizar estas son las subidas salariales ¿vale Miguel Ángel? Sí ¿de haberla tenido? No Miguel Ángel perdona Miguel Ángel perdona llegue a todos va a ceder cuando cumpla porque si ha tenido baja ha tenido una especie de prórroga es decir yo creo que bueno un poquito de cariño en estos momentos y de propaganda debemos de darnos todos como universidad ¿no? creo que se ha dado ejemplo en esa subida que correspondía legalmente a los contratos de los becarios Vale esta va para plan propio y una pregunta muy concreta vamos a vamos a realizar alguna ayuda del plan propio para los proyectos que se queden sin financiación Miguel Ángel Maricarmen Pedro me parece que esa la voy a tener que contestar esa me va a tocar contestarla tú sabes lo que digo yo en esto que esto es lo que me decía Lorenzo Morillas que creo que he visto que está conectado decía lo peor de ese resto es que cuando miras para atrás no tienes a nadie y tienes tú que decir lo que ocurre vamos a ver exacto yo creo que sí claramente tendremos que hacer lo mismo que he dicho que redefiniremos el plan propio de becas para estudiantes también tendremos que en el plan propio de investigación que para nosotros sabéis que siempre ha prevalecido yo lo he comentado siempre la época de crisis dura del 2012 o el equipo de gobierno anterior de esta universidad mantuvo su política de investigación si hay que reforzarla la haremos eso con tranquilidad porque yo creo que todo el mundo en esta universidad tiene muy claro cuáles deben de ser las prioridades muy bien una buena noticia Irene Esteban nos pregunta esta es una cosa muy muy concreta muy concreta la he visto los contratos ya resueltos que se incorporan en mayo ¿podrán seguir firmando el contrato para la incorporación en mayo? Sí después de consultas con servicios jurídicos pues hemos implantado algo que todavía no se ha hecho en muchos sitios y es que el contrato lo hagamos con firma electrónica con lo cual no requiere la presencia física de la persona bueno tendrá que hacer una declaración jurada de que todo es correcto y tal pero en principio sí sí vamos a hacer la firma del contrato aunque se prorrogue el estado de alarma y podrá incorporarse en mayo Vale Vamos a ver Concepción Ruiz Rodríguez sobre las plazas de titular de universidad que se esperaban convocar creo que también se ha comentado las plazas de titular de universidad que se esperaban convocar ¿seguirán su curso? Vamos a ver mirar hay un tema con el poder realizar las oposiciones digamos los concursos en situación virtual entonces estamos viendo el tema jurídico porque solamente solamente se han realizado dos se han desarrollado dos plazas en la universidad de Málaga que estaban convocadas que había un único candidato y fue el 13 de marzo ellos luego han tenido que modificar la resolución porque ahora mismo no hay posibilidad legal de poder realizar los concursos vía telemática entonces estamos estudiando cómo poder hacer los casos de que esto se prorrogue para que bueno pues tengamos toda la seguridad jurídica de que cumplimos con una normativa que es cierto que hay que adaptarla a la nueva situación por parte de nuestra universidad la idea es que en cuanto todo esto se solvente bueno pues si no se pueden realizar los tribunales presencialmente pues hagamos una resolución ajustada ley eso sí que es importante que lo tengamos para darnos un marco jurídico que nos dé una seguridad y llevarlo a cabo yo creo que hay que dar un mensaje tranquilizador de que bueno pues estamos viendo todas las posibilidades legales que tenemos para desarrollarlo lo mismo que se ha solventado el tema de las tesis doctorales creo que podremos solventar este tema de las plazas de momento no hay resquicios vamos a ver también el decreto que saca el ministerio que esto es un tema que también hemos planteado los rectores en CRUE muy bien hay alguna pregunta María Ángeles también de los fondos que ya hemos respondido vale para el personal contratado el proyecto del ministerio se sabe si va incluido en ese real decreto de José Manuel Pallata no sé muy bien a qué se refiere vamos a ver no sabemos cómo nos va a sorprender el ministerio esperemos que sea muy positivamente y estoy convencida que así lo hará vamos a tratar de que esté todo el mundo en una misma situación de hecho bueno pues por ejemplo la situación de las prórrogas de los contratos de ayudantes doctores que a lo mejor iban a cumplir ya y tenían que ser acreditados y pasar a otra figura etcétera pues eso ya nos da una idea de por dónde va a ir el trabajo yo creo que bueno que la idea de los rectores es trabajar en las personas lo que hemos dicho no siempre y que prevalezca por encima de todo pues lo que son las posibilidades de estabilización y promoción del profesorado vale María Belén algunos FPI pueden cambiar su contrato a postdoctoral si defiende la tensión desde el inicio de su último año vale va con el cambio de contrato del FPI la prórroga afecta también esta situación imagino que sí ¿no Juan Antonio? hombre según las noticias que nos está comentando la rectora parece que se van a prorrogar los contratos entonces yo creo que no habrá problema pero bueno hay que esperar a la orden del ministerio claro también por aquí ahora ahora mismo no ha sido no ha sido muy no se ha decidido no se ha definido muy claramente el ministerio el tema de los contratos si si se pueden hacer contratos pop que le dicen ellos los postdoctorales de cuarto año una vez iniciado el cuarto año ellos lo que son lo que están diciendo es que en la medida de lo posible se haga virtualmente la defensa de la tesis como ya se está haciendo aquí en Granada con algunos de estos casos si no se pudiera hacer virtualmente que se guardara la documentación el informe por lo que no se puede leer la tesis virtual supongo por alguna causa de algún alguno de los miembros del tribunal y que lo estudiarían pero que ahora mismo no pueden dar respuesta a si se podrá hacer el contrato postdoctoral en el cuarto año se supone que sí como dice Pilar que el ministerio será flexible y con una justificación se permitirá pero por ahora no se ha definido todavía claramente Gracias Miguel Ángel la duda era sobre todo si esa prórroga se refiere al contrato del tercer año o al contrato del cuarto año porque eso afecta indirectamente a la fecha a tope de defensa de la tesis Claro o sea los casos que hemos tenido hasta ahora Belén era gente que ya tenía la tesis depositada para leer con el tribunal que le vencía a final de marzo o a final de abril el tercer año o sea empezaba su cuarto año y tenía que tener ahí entonces esa es la consulta que el ministerio dice que se defiendan si se puede en la medida posible las tesis virtuales virtualmente como se está haciendo y que estudiará los casos en los que esta imposibilidad de leer la tesis hace que te meta en el cuarto año y que la defienda en el cuarto año y poder hacer el contrato POP en el cuarto año pero es el ministerio el que autoriza los contratos que no somos la universidad o sea lo suyo es que se lea la tesis virtualmente y si no se puede que se justifique claramente entonces defenderemos ante el ministerio esa posibilidad de prorrogar la lectura de la tesis al cuarto año y contratarlo pero todavía no lo ha no lo ha dejado claro y entonces no nos gusta aunque seguramente lo harán pero no podemos decir nosotros que lo van a hacer todavía vale muchas gracias gracias María Belén también María Dolores Acosta yo creo que estaba para para Pedro porque para Maricarme que haya el plan propio tiene que ver con un contrato que tiene su grupo de investigación al terminar el contrato puente ha defendido la tesis y solicitó la POS 2 imagino que la POS 2 se refiere a 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 profesionalmente doctores Pedro o Moricarme si si resolvimos si resolvimos antes de la cuarentena no quiero recordar si la pasamos por consejo de gobierno el otro día no no suena consejo se anuló que no pasara la ley estuvimos trabajando con las alegaciones que había claro es que como no tenemos plazo estamos pendientes de las alegaciones para llevarlo a consejo de gobierno próximo si yo pasé unas cuantas alegaciones entonces está pendiente María Dolora está pendiente de que veamos las alegaciones porque creo además que pueden entrar algunos más y imagino que el próximo consejo se resolverá claro vamos a intentar que para el próximo consejo de gobierno ya tengamos todas y que podamos ya llevarlo y que se apruebe muy bien muy bien pues ya está el próximo que tendréis noticias Miguel Ángel iba a decir algo no no tenemos un pequeño problema probablemente con las postdoctorales que son en el extranjero ya sabéis que los contratos son en el extranjero y ahora hay imposibilidad física de desplazarse bueno habrá que que valorarlo ¿no? con la fecha de inicio de resolver pero que la fecha de inicio sea cuando se pueda ya iniciar realmente el contrato de postdoc en el centro porque la normativa aclara que el contrato se iniciará cuando se cuando se inicie la estancia en el centro de recepción cosa que ahora ahora hay más imposible o sea que esto va no creemos que dure mucho pero pero ahí hay un problema que habrá que valorar también sí después Antonio La Santa que yo creo que está respondida porque nos pregunta si los proyectos de convocatorios europeos se van a prorrogar yo creo que también está claro vamos a ver sí nos pregunta Lucía con los bueno con los dos que también te respondía nos pregunta ¿se sabe algo sobre las notificaciones de los sexenios de transferencia? ¿sabemos algo? que siguen llegando sus sanaciones porque nos están llegando sus sanaciones de sexenios pero no lo sé a ver si Carlos sabe algo buena ah perdón Pilar no no lo que sé bueno están evaluando continúa en el proceso y no no tenemos claro cuándo van a finalizar no se tiene claro sabéis que hay compañeros que ya lo han recibido otros lo van recibiendo pero no se sabe cuándo va a finalizar sí yo lo que podemos decir de Otri que sus sanaciones que nos están llegando pues las estamos estamos emitiendo los certificados cuando cuando es posible hacer la subsanación de las últimas que tenemos noticias fueron justo antes de empezar el el estado de Carlos de la arma dime dime todavía están llegando las subsanaciones a tema de no has presentado el certificado correcto efectivamente efectivamente o sea que todavía están todavía están en la fase algunas de ellas sí y yo creo que esto implica que todavía no se van a pasar ni en las comisiones no algunas sí algunas y otras no claro las que están en el predio de su sanación todavía no se han pasado a las comisiones yo creo que ha dificilado una respuesta de cuándo van a estar valoradas entonces bueno Pilar estaba para tirar una pregunta o un ruego vale simplemente creo que ya ya se levanta porque es Lucía que toda la gente que no tiene contrato FP1 y FPI que no aparecen recogidas las negociaciones de la CRUE imagino con la petición para que os acordéis de ellos y que tratéis con cariño en esas negociaciones a toda la gente vamos somos conscientes de que hay muchas personas que tienen otro tipo de contrato otro tipo de ayudas y para la realización de tesis que no se preocupen vamos estamos tratando a todo el mundo por igual y bueno y yo creo que la respuesta será muy buena por parte de toda la universidad y en general de la comunidad científica muy bien un momentito que viene aquí una persona aquí está pidiendo acceso vale perfecto disculpad vamos a ver hay una pregunta por aquí concreta 1046 aquí Miguel Ángel para ti en relación a la convocatoria FEDER una pregunta de Teresa María Ortega convocatoria 2018 fondos FEDER los presupuestos ya están cargados en Universita 21 y nos indican si se podrán modificar algunas partidas y dice que nosotros el vicerrector de investigación indicó que enviaría una instrucción al respecto para modificar partidas de los proyectos ¿sabe algo? correcto efectivamente estamos todavía sin sacar las instrucciones estamos en ello hay que decir algunas cosas como cuál porcentaje se podrá mover entre gastos de ejecución y gastos de personal cuál es el porcentaje que es lo que más le interesa a la gente saber hasta qué punto podrá destinar parte de gastos de personal a gastos de ejecución y viceversa y esperamos en estos días sacar las instrucciones espero que las podamos comentar en una próxima sesión virtual y ya con las instrucciones publicadas hagamos una sesión en que podamos comentar los detalles de estas instrucciones vale bueno también estaba aquí María Belén que ya lo hemos escuchado Pedro Otri cuestiones de patentes las semanas de patentes siguen en curso ¿sabéis algo? en relación a las patentes por ahí por la Otri sí hombre bueno Antonio ¿qué tal? vale igualmente un poco afónico a ver si se me entiende bien en principio aquí aquí es como todo se han interrumpido los plazos de contestación del solicitante salvo aquellos plazos que afectan a derechos de terceros por ejemplo cuando se oponen a la concesión de tu patente y el resto queda paralizado ahora bien la oficina española sigue trabajando de forma habitual han adoptado teletrabajo y no hay problema en el caso además de que un plazo se quedara paralizado y no afecta a terceros cuando nosotros contestamos que nosotros también seguimos operativos se reanuda no sé porque todavía no hemos contestado a ninguno si tenemos que decir de forma explícita o no que se reanude pero vamos en principio se reanudaría y no habría mayor problema lo que no se paraliza de momento son vencimientos de cara a entrada en otras fases a solicitud internacional o en otros países eso sigue siguen contando los plazos exactamente igual muy bien muchas gracias queda clara la cosa a Cristina Cristina Campoy nos indica qué pasará con los proyectos cuya actividad es presencial proyectos con actividad presencial y los investigadores están contratados podemos solicitar a ERTE qué pasará aunque se extiendan los proyectos y la financiación ya se ha terminado Miguel Ángel bueno eso ya lo vimos el primer día y lo publicamos que todos los contratos de investigadores y técnicos con cargo a proyectos mantenían su vigencia con independencia de la situación se consideró por el equipo de gobierno que el vice-rector Enrique que está aquí Pilar también que era prioritario también la estabilidad de los contratos claro eso a algunos proyectos pues le afecta económicamente o más que económicamente en cuanto al cumplimiento de sus objetivos al final como puede ser que no cumplan todos los objetivos porque no se está efectivamente haciendo un trabajo cuando requiere la asistencia presencial en hospitales o toma de muestras como es el caso de Cristina bueno ahora aquí viendo cuáles son las soluciones pero la decisión era mantener y sigue siendo mantener en principio a los trabajadores en su puesto Miguel Ángel claramente somos una institución pública y hacer un ERTE en fin que con fondos públicos nos financien a una institución pública pues imaginaros creo que la idea es mantener los contratos y bueno iremos resolviendo conforme vaya avanzando la situación es importantísimo si las instituciones públicas nos damos ejemplo y nosotros además todos la mayoría funcionarios que bueno pues este mes hemos cobrado en tiempo y forma que desde aquí quiero también agradecer la habilitación el trabajo excepcional que ha hecho el mismo que se está haciendo desde todos los servicios de la universidad y también de investigación como estamos viendo pues creo que debemos de ser solidarios y ver pues que debemos de responder con estabilidad con los contratos mantenidos y dar la respuesta y cuando tengamos que hacer los ajustes que correspondan se harán como ya he dicho respetando lo que esta universidad siempre ha tenido como señas de identidad su plan propio para estudiantes y su plan propio de investigación claro contemplaremos esos casos en las medidas extraordinarias que podamos sacar muy bien y tenemos aquí a Lorenzo Lorenzo un abrazo Lorenzo Morilla vale que bueno yo creo que también está respondido pero Miguel Ángel que le añadí algo los proyectos que terminan en junio cuando pueden pedir la prórroga Miguel Ángel el tiempo está ajustado y tienen que programar nos comenta Lorenzo Morilla si pues debería pedirla ya debería pedirla ya pero en fin que el hecho de incluso la puede pedir en el mes de mayo podría pedirla porque ese plazo lo va a permitir pero que siempre antes que acabe junio claro lo suyo es que lo pida cuanto antes lo vaya planificando si Lorenzo no gracias que tal Lorenzo buenos días bien bien muy bien nos alegra saludarte igualmente Lorenzo Lorenzo a mí también me da mucha alegría saludarte muchas gracias siempre siempre saludos muy bien pues si parece continuamos con bueno nos pregunta por el formulario aquí no contemplamos la asistencia en esta reunión ¿vale? por eso una reunión de preguntas vamos a ver si Mena que es alumna del programa de doctorado de nutrición debería la de la tesis el día 8 de junio pero el día 8 de marzo solicitó una prórroga ordinaria y antes de que entiendo que esta prórroga automática vale si la prórroga se imagino que sea automática la de la lectura de tesis doctorales ¿no? si se están concediendo pero bueno esto mañana con la escuela doctoral lo vemos pero se está haciendo ¿eh? si si se está haciendo de esas que no la han aceptado todavía pero imagino que no tendrán ningún problema no tendrán ningún problema entiendo que era del doctorado de nutrición ¿no? si la escuela doctoral de ciencias de la salud bueno pues le enviamos un mensajito pero como mañana he visto una conferencia con con la escuela internacional de pogrado con las escuelas doctorales lo podemos ver de todas maneras animo a la gente que haga las defensas virtuales están funcionando muy bien y me parece un avance importante para nuestra universidad muy bien el fondo FEDER vale bueno esto yo creo está los contratos puentes se prorrogan me las pregunta María Luisa Jiménez Pedro o Maricarmen o Miguel Ángel los que acaban se prorrogan directamente o imagino que los ¿cómo lo vamos a hacer? bueno habrá que solicitarlo al menos lo normal es solicitarlo no sabemos habrá gente que no le interese entonces primero una solicitud el plazo para poder pedir la prórroga está abierto con lo cual o sea que pide luego María Luisa y se resolverá normalmente ¿no? porque la comisión se reunirá de manera virtual claro tendremos que hacer una reunión virtual de la comisión de investigación tarde o temprano claro se pasará la comisión y seguirá el curso de siempre es importante porque la idea que tenemos es por ejemplo consejo de gobierno sabéis que ya hemos tenido dos y se siguen adoptando y la idea bueno pues continuar con nuestra actividad y lo que se pueda ir aprobando virtualmente aprobarlo por tanto yo creo que será importante que tengáis una comisión de investigación sí, sí eso lo haremos ya hemos dicho que todo lo que se pueda mantener de forma normal lo vamos a hacer eso lo haremos sin problema vale bueno otra vez Cristina yo creo que se ha respondido porque va en relación a la financiación de proyectos europeos que están consumiendo contratos de personal si se va a poder solicitar algún tipo de ayuda creo que antes ya la rectora han dicho que están trabajando en este asunto de la frase de ayuda Palma Palma Chillón vale también yo creo que está respondida dice que sí no decía la misma de siempre de la prórroga del proyecto si se puede justificar con esta crisis actual la prórroga pues claro o sea que no habría problema vamos a ver David Laguna ¿se sabe algo José Antonio Juan Antonio sobre qué pasará finalmente con las ayudas para estancia breve de FPU que este año no llegaron a salir publicadas pues imagino que como todos los programas ¿verdad? claro y además dada la situación actual la verdad es que no sé si el ministerio está por la labor la verdad hay que esperar noticias no no hay garantía de que vaya a salir la verdad vale alumnos de doctorado una pregunta alumnos de doctorado que no tenemos ayuda y los centros permanentes encerrados en verano ¿cómo podemos hacer ya ya que ha terminado la tesis? pues no lo sabemos ahora mismo tendremos que salir de la crisis y veremos cuando se abran los centros sí pero un tema también importante es cierto que la universidad cierra en el mes de agosto pero hay investigaciones y los investigadores pueden entrar a través de la tuipara a llevar a cabo poner en marcha hombre en este tema está siempre la experimentación animal es más complicada que otro tipo pero evidentemente aunque la universidad cierra en el mes de agosto todos sabemos que tenemos compañeros y nosotros mismos que hemos podido acceder cuando teníamos determinadas urgencias ¿no? vale sí imagino que Pilar la situación cambiará bastante cuando salgamos del encierro imagino que será intentar ir hasta las facilidades posibles en este tipo de cuestiones de claramente claramente es cierto que el calendario académico está dentro de su fecha o sea que vamos cumpliendo con nuestro calendario académico pero bueno no descarto que si hay que adoptar decisiones que permitan que bueno que el mes de agosto estemos en otra situación diferente a otros años lo haremos de entrada pues por ejemplo imaginar que la selectividad se ha retrasado y hay una serie de plazos administrativos que tendremos que cumplir es decir iremos viendo como corresponda mañana por ejemplo tenemos una reunión con la mesa de negociación y bueno yo esto es un tema que abordaré ¿no? yo creo que que somos muy conscientes de la situación de emergencia de alarma que tenemos y daremos las respuestas que vayan correspondiendo vale un momentito que está por aquí Lilian de uno de los laboratorios que me está pidiendo acceso y la tengo que incluir un momento a ver que no vale ya está añadida vale y voy a tomar las preguntas vamos a ver nos hemos quedado Lorenzo Ximena Mari Carmen vamos a ver Palma Chillón también lo hemos respondido vale y aquí está Antonio Ortega a la 11 y 10 vale vale no es relativo a los proyectos que ya está respondida y Natali sería genial si algún tipo de Natali Tabárez sería genial si pudiera elaborar algún tipo de ayuda a los que no tenemos contrato para doctorar es muy difícil concluir el doctorado sin soporte económico bueno yo creo que va un poco en la línea de lo que ha comentado antes tanto Enrique como pilar de que se habilitarán ayudas se intentará habilitar algún programa especial y modificar el plan propio ¿no? Natali si digo que por respecto a la ayuda lo que pasa Natali pregunta sobre los objetivos del plan propio realmente el plan propio intenta ayudar a la gente a desarrollar su investigación y animarla y ayudarles para que puedan conseguir fondos de fuera si en algunos casos es verdad si no tienes no eres de CPU o de CPU pues tienes menos posibilidades de algunos planes eso es cierto eso puede ser que lo contemplemos ahora en las ayudas que sacamos excepcionales puede ser que lo contemplemos pero quiero insistir que el plan propio lo que trata es de ayudar a la gente a que consiga esos fondos externos estando en una estructura de investigación y eso ha sido siempre así ¿no? así que bueno en las ayudas que saquemos y respondo también a Cristina que ha vuelto a insistir sobre la cuestión que antes se le ha respondido algunas cosas excepcionales tendremos que considerarlas yo entiendo lo que dice Cristina estoy pagando estoy pagando y no puedo desarrollar la investigación quizás luego Europa pues no me dé el dinero para poder continuar con esos contratos Cristina nos tendremos que sentar ¿vale? hombre nos tendremos que sentar y tendremos también que ver qué respuesta se da yo espero que de esta pues no la apuesta por ley más D sea más grande más intensa y trataremos no olvidemos que el plan propio siempre es un plan subsidiario o sea al final siempre se pide nosotros debemos de acudir en primer lugar las convocatorias europeas es donde están los grandes fondos de investigación luego las convocatorias nacionales las convocatorias autonómicas y por último el plan propio es decir el plan propio no es el refugio para acogerse a las peticiones es donde ha ido fallando otro tipo de de subvenciones donde se debe de acudir ¿y qué pretende el plan propio? siempre ha pretendido reequilibrar vertebrar la investigación de nuestra ¿vale? y vamos a continuar en esa actuación vale Domingo Alcara tiene una sugerencia sobre trabajo ¿vale? sí, ya la he visto la he visto sí, la colgaré del grupo de Telegram Domingo que tenemos ¿vale? para que la la puedan ver los compañeros César se despide vamos a ver que tenemos por aquí José también se despide Victorio nos dan las gracias Benaví Barros ya que se está abordando el tema de la docencia virtual entendemos que en Semana Santa no debemos dar clases ni programar entrega de tareas ¿cierto? por supuesto por favor tenemos que tener vacaciones ¿eh? o sea que estamos en el calendario académico y por tanto el calendario hay que cumplirlo ayer había estudiantes que se quejaban de que le están programando clases para la semana que viene por favor el calendario académico hay que cumplirlo y entre otras cosas todos también necesitamos descansar un poco ¿eh? y creo que es importante que bueno que se desconecte de todo el tema de aplicación docencia bueno y como siempre siempre quien ha trabajado ha trabajado quien no no pero por favor respetar el calendario académico yo sé que que esta universidad siempre está muy por delante en el trabajo de todo el mundo pero si os pido que por lo menos a los estudiantes bueno pues le respete ese calendario que es fundamental para que podamos cumplir volveremos creo que el martes era el día en que se volvía y bueno pues como siempre los investigadores hemos estado trabajando durante más días pero por favor un respeto a ese calendario muy bien bueno yo creo que esta está respondida que sobre la estancia de la GPU después también vale la vamos a través del portal de seguimiento esta parece bastante concreta amiga este la leo es de un ofre adelante a través del portal de seguimiento no esta creo que de la escuela internacional si no la sabéis responde ahora paso porque dice a través del portal de seguimiento académico subí mi solicitud para la autorización de estancia en institución superior actualmente está sucedida también la actividad de la Universidad de Lisboa en caso de aprobación de esta solicitud me gustaría saber si los tiempos de permanencia en la universidad extranjera se extienden automáticamente o es difícil responder ahora mismo es difícil además tampoco allí se puede la situación en Lisboa claro es que después todo el tema de la estancia será un tema que tendrá una circunstancia especial cada estancia porque cada país veremos que cuando acabe esto como quedan las posibilidades de viajar que donde acabe el estado de alarma igual habrá restricciones también todavía en los viajes durante algún tiempo entonces hay que no se puede decidir tan rápido hay que esperar un poco incluso habrá universidades que tengan su propia medida algunas que se encierre otras que no dejen otras que no dejen entrar dependiendo de casos de Europa de España es muy compleja pero bueno es difícil bueno nos dan las gracias también por aquí Teresa María a ver qué nos dice agradezco la reunión vale nos han preguntado Daniel por correo electrónico de gente que no ha podido entrar si se va a repetir las sesiones si ahora lo comentamos al final porque también tengo alguna sugerencia de Lilian vale y si quieres comentamos un poco al final cuál va a ser la dinámica cada dos temas de servicio para el tema de la atención si lo queréis yo creo que estamos terminando ya por las preguntas de la once y media y tengo algunas en el tele que harán también que os la leeré pero imagino que ya serán todas las mismas vamos a ver vale se despide me pregunta de Alesio pregunto y quizá alguien más lo haya pasado tengo un contrato con carga proyecto y esta mes no he recibido el salario ¿será un problema puntual o ha ocurrido algo? debe ser un problema puntual pero que nos mande un correo electrónico a mguardian arroba ugr y lo vemos si ha escuchado por ahí cuéntame Vicente hombre Vicente ¿qué tal? me alegro saludarte un abrazo igualmente hola Vicente mira es que estoy viendo porque he visto la pregunta y aquí en la base de datos está todo correcto se supone que tiene la fecha de transferencia al día 27 de marzo o sea que será algo me imagino del banco o algún problemilla así si mirar y perdonar yo antes os dije que bueno que agradecía lo mismo que a vosotros la habilitación que habíamos cobrado en tiempo pero es cierto que no ha llegado que algún banco ha tenido un retraso o sea que mirar a ver si es un efecto del banco por donde él reciba la nómina porque en general vamos no hemos tenido casos solamente como digo puntualmente en algún banco vale mira perdonar aprovecho para despedirme y para agradeceros porque tengo que entrar en otra videoconferencia bueno para mí ha sido un orgullo poder participar con todos vosotros ver la dinámica ver el trabajo extraordinario que se hace desde el vicerrectorado desde los grupos de investigación y del interés que hay si puedo me conectaré a la próxima pero bueno evidentemente agradeceros el trabajo el esfuerzo y el compromiso que todos estáis teniendo en estos momentos tan duros y como nos despedimos siempre en estos momentos pues quédate en casa un beso muchas gracias gracias Pilar bueno me voy a despedir aplaudiendo que es lo que tenemos que hacer vale venga seguimos un beso vamos a ver Miguel Ángel Francisco Javier se estaba pendiente de que el vicerrectorado culminara unas instrucciones creo que esta ya la respondida si le hemos contestado las instrucciones de proyectos FEDER estamos en ello y esperamos que en la próxima o en la siguiente bueno no en la próxima si es pronto pero una semana podamos sacar ya estas instrucciones y está por aquí nuestro amigo Jonathan Ruiz Ruiz que creo que lo conocéis es una pregunta fácil la que tiene en relación a los contratos de técnico empleo joven que terminan en mayo ¿se prorrogan también? no en principio no se pueden prorrogar los contratos de personal técnico vale o sea que hasta ahora todos estaban en teletrabajo están cumpliendo como todo el resto pero no tenemos financiación para estos contratos sí que sacaremos una nueva convocatoria cuando se permita no sé si en ti que puede decir en teletrabajo no están en barbura en el restaurado ¿no? o sea yo estoy trabajando con algunos de ellos normalmente a lo mejor hay algunos que no está pudiendo hacer esto ¿no? porque tenía alguna actividad laboratoria yo lo entiendo pero estos contratos dependen de los fondos de la Junta de Andalucía y no ha manifestado de momento nada no lo sé yo en principio como dice Miguel Ángel pues cuando termine su contrato finalizará y bueno habrá que esperar que salga esa nueva convocatoria que es así creo que está dotada económicamente al menos a día de hoy que sepamos y que la sacaremos y las distintas personas que están ahí haciendo esas labores podrán optar a esta convocatoria y posiblemente podrán reengancharse con las nuevas convocatorias que vamos a tener es lo que tenemos previsto en este momento sí muchas gracias sí yo creo que está claro que tienen que seguir trabajando un poco normalmente como estamos trabajando el resto al menos los que yo tenía integrado en mi equipo Jonathan pues están trabajando normalmente me imagino que evidentemente como dice Enrique habrá algunos que no puedan pero bueno nos pregunta también si vamos a colgar las dudas vamos a colgar las dudas ahora explicaremos cómo las colgamos también colgaremos la sesión que también lo preguntan por aquí que está grabándose y ya sabéis que nuestros compañeros del Media Lab están subiendo todas las sesiones que vamos haciendo Miguel Ángel Cristina gracias 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 bueno estoy leyendo los mensajes rápidos vale otra vez Cristina Campoy bueno yo creo que vale yo creo que está respondido FPU van a seguir los mismos procedimientos que el FPU del ministerio la FPU del plan propio Pedro María Carmen Enrique en cuanto a la FPU del plan propio van a seguir los mismos procedimientos que el ministerio imagino que sí en principio en cuanto a plazo de más sí en cuanto supongo que se refiere a que el ministerio ha decidido prorrogar el más efectivamente si se va a seguir el procedimiento son acciones que contemplaremos supongo en esa dotación especial que hagamos daros cuenta que a lo mejor la dotación no es tan especial en el sentido de que algunos programas no vamos a tener coste porque muchos están ligados a viajes y pues supongo que se van a reducir lo que haremos será un trasvase pero sí nos tenemos que sentar y verlo y en principio el plan propio suele ser subsidiario de la del ministerio y demás y suele hacer lo mismo porque yo creo que el comportamiento que tendremos que aplicar será el mismo Vale aquí también nos pregunta Gar FPU de 2015 con respecto a las prórrogas de los contratos ¿se tendrán en cuenta las investigadoras que evalúan más personas? ¿Cómo? Dice con respecto a las prórrogas de los contratos buenos días soy FPU de 2015 con respecto a las prórrogas de los contratos ¿se tendrán en cuenta los investigadores que evaluamos a personas? en mi caso mis participantes son del centro de inserción social y supongo que nos permitieron la entrada yo creo que la respuesta es un investigador de FPU que está haciendo una investigación con personas y las dentro de un centro imagino que tendrás que esperar que habrá en el centro como todo el mundo se refiere a la recogida de datos que esté haciendo sí, efectivamente creo que va a referir a eso estaba yo pensando en la evaluación de contratos pero va es que está trabajando evaluando a personas de algún punto de vista psicológico es su propia investigación yo creo que tendrá que esperar a que el CIS esté abierto y a que todo vuelva a funcionar con normalidad sí lo tendrá que prorrogar hasta que habrá en el centro normalmente o sea que ahí vamos a ver Santiago Gijarro una estancia durante las mesas de febrero a abril pero nos tuvimos que volver por lo que pueden los que estuvieron de estancia durante febrero a abril se han tenido que volver Miguel Ángel y antes de los gastos los pueden mandar ¿no? sí ya hemos dicho que todos los gastos lo primero que tienen que hacer es tratar si son billetes que han anulado y no van a utilizar el reembolso si son gastos que han tenido que incurrir por volver anticipadamente de un nuevo billete ese billete lo incluyen directamente si son alojamiento que ya tenían pagado en el país o en el lugar de origen y que no han podido utilizar todo el tiempo ese alojamiento también se lo vamos a reembolsar pero sí que les pedimos que al menos manden un correo electrónico a la empresa al casero y que le respondan diciendo al menos que no se les va a reembolsar de forma que le podamos pagar esos gastos de alojamiento básicamente por un periodo mayor que después van a poder haber disfrutado la idea es reembolsarle todos los gastos pero también guardar la acreditación de que se ha intentado solicitar ese reembolso ¿vale? con ese criterio todos los gastos los vamos a impulsar a los proyectos a la ayuda de estancia que tenga del tipo que sea y luego ya lo veremos con el organismo ya nos trataremos de arreglarnos con el organismo que financia esa estancia vale perfecto bueno David nos preguntaba una cosa que está respondida y la pregunta termina solo nos queda esperar y tener paciencia ¿no? y la respuesta es que sí también está por aquí Eduardo Ross los trámites de nuevos contratos de personal con carga proyectos quedan bloqueados que ya lo hemos comentado o sea quedan bloqueados y no se tiene previsión Eduardo de cuando se van a poner en marcha otra vez incertidumbre hasta que termine todo claro no va a estar limitado a que la universidad abra o no abra o sea el tema en cuanto a los plazos es un tema de plazos no tanto de la universidad por tanto en cuanto a los plazos vuelvan a correr que eso será en cuanto acabe el estado de alarma con independencia de que cuando acabe el estado de alarma pueda decidirse que sigue sin haber actividad presencial docente eso no va a paralizar la resolución lo que la paraliza ahora mismo son solo la suspensión de los plazos y no creemos que esto sea muy largo no creemos pero no podemos decir también está por aquí Lilian que dice que si vamos a recoger las preguntas las vamos a recoger ahora explicamos cómo después el correo gracias gracias la sesión será colgada gracias 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 pues ya casi estamos sincronizando porque voy por casi las 12 bueno yo creo que las preguntas del chat las están todas respondidas voy a morir un momento por aquí porque por el telegram que tenemos por el grupo que tenemos yo sigo publicando también han hecho algunas vamos a ver bueno hay una que hace Georgia que ya la responderé yo tranquilamente porque tiene que ver con el tema de credenciales toda la gente que no podía acceder a los recursos de información recordad que tenéis que utilizar la VPN la biblioteca tiene biblioteca electrónica vale y podría saber acceder a toda la biblioteca a través de VPN es que me lo están preguntando mucho no puedo acceder hay una cosa que se llama VPN vale ya pondremos algún vídeo tutorial o algún tutorial por aquí por el chat de telegram además además se han ampliado el número de VPN que se pueden hacer a la PAE el servicio informático ha contratado más VPN vale perfecto si imagino que estarán saturados claro vale las contratos puente que también nos preguntan eso que iremos resolviendo conforme parcaremos alguna comisión vale y ya está ya está ya hemos respondido todas las preguntas hemos llegado al final vale entonces Enrique comenta un poco comenta un poco cómo vamos a proceder a partir de ahora para este tipo de negocios y Miguel Ángel si quieres lo formalizas pero básicamente vamos a hacer una tabla con las preguntas así más importantes que han ido surgiendo aquí también que nosotros hemos recibido por correo electrónico con las respuestas cortas y concisas para que tengáis acceso directamente a ellas y luego ya he hablado con Miguel Ángel pues posiblemente para después de Semana Santa poder hacer todas las semanas pues dos conferencias estas virtuales en los martes los jueves a lo mejor o ya dependiendo de las necesidades si vemos que las hacemos que está todo resuelto pues hacemos una cada semana es decir tener una ventana abierta para que podáis transmitirnos debido a vos y viéndonos las caras pues las consultas que tengáis sobre lo que lo que os vaya surgiendo y también las novedades que tengamos sobre los distintos programas o temas de investigación que puedan surgir a lo largo de la semana ¿no? si vemos ahora también que mucha gente se ha quedado sin entrar hoy a esta charla que hemos organizado pues antes de Semana Santa o sea esta misma semana intentaremos organizar otra No, al final yo creo que han entrado todos han entrado todo el mundo porque tenía yo la misión de bloquear no sé por qué me lo había bloqueado a mí el Google Meet no podía entrar nadie que no tuviera la cuenta con UGR pero al final han entrado todo el bloque cuando entró Pilar hay una bueno simplemente comentar que es muy fácil abriríamos una sala como la que hemos abierto hoy porque las salas de Google Meet pueden estar abiertas y estaremos como si estuviéramos sentados en nuestra mesa ¿no? simplemente estamos en la sala estamos atentos una hora por ahí y y atenderemos las dudas que vayan surgiendo ya nos coordinaremos imagino con Miguel Ángel y con el resto de compañeros para ver a qué le toca dependiendo qué día y ya está también me han preguntado que creo que es interesante Lilian por el Telegram si vamos a dar algún listado de personas que puedan atender dudas telefónicas o dudas por correo o que puedan estar disponibles para esa duda inmediata Miguel Ángel pero bueno yo creo que lo comentamos a nivel interno ¿no? y sacamos un documento ofreciendo estos servicios mínimos o estos servicios virtuales ¿no? si os parece bueno ahora mismo el teléfono lo digo para la gente que está el teléfono que tenemos activo es el 4308 el correo cada uno contesta a los correos o bien se puede enviar a investigación arrobojr y desde ahí se distribuyen a la persona que es especialista en ese tema y si es una llamada telefónica directa al 4308 que lo tenemos desviado y por tanto eso si lo cogemos en horario de atención telefónica lo cogemos continuamente ¿vale? y de hecho está recibiendo bastantes llamadas vale pues yo creo que podemos dar la sesión por concluida Enrique no sé si quieres decir unas palabras finales si te apetece pues poco más gracias a ti y a todos vosotros por el esfuerzo que estáis haciendo y por el comportamiento nuestra universidad está dando ejemplo en muchas muchas acciones y nada vamos a seguir avanzando intentad que pues que miren bien tanto la docencia como la investigación no necesitan nada nosotros estamos en ese empeño vemos que vosotros también yo creo que juntos lo vamos a conseguir muy importante uno de los aspectos que antes he comentado que estamos estudiando y que espero daros información pronto que es el tema de mejorar para aquellos que no tengáis conexiones pues tanto los medios en cuanto a ordenadores y en cuanto a ancho de banda que podamos proveeros estamos en ello y creo que ese es un aspecto clave que vamos a intentar resolver y luego otro aspecto ya de investigación que es bueno esa seguramente acción especial que sacaremos después de Semana Santa seguramente para suplir los problemas que haya habido con algunos gastos por ejemplo los que ha comentado Cristina o otros programas de investigación que tengamos necesidad de alargar pues sacaremos esa acción especial la estudiaré con gerencia con Miguel Ángel con la rectora y os informaremos a la vuelta de Semana Santa nada más gracias a todos venga muchas gracias y aprovechad para mandar un abrazo a todos los que habéis estado en la reunión y a todos los compañeros del vice restaurado se os echa de menos un abrazo y muy suerte gracias a ti adiós Dani gracias por todo gracias Dani abrazo muchas gracias adiós venga gracias hasta luego gracias a todos gracias a todos gracias a todos